¿Te olvidaste de tomar tu medicación para el VIH? Bueno, lo primero que te recomiendo es que no entres en pánico. Si estás en tratamiento, es posible que alguna vez te olvides de tomar la medicación porque una adherencia perfecta es una adherencia humana. Ahora, veamos qué pasa. Si te olvidaste una toma de la medicación y vos normalmente tomás la medicación todos los días, estate tranquilo que no pasa nada. Si pasaron menos de 12 horas, toma la medicación. Si pasaron más de 12 horas, espera a la próxima toma. Trata de ponerte un recordatorio o una alarma si tenés dificultades para recordar la medicación o si te vas a ir a la casa de un amigo, te podés llevar, por ejemplo, un pastillero. Y otra cosa importante es saber que la medicación del VIH tiene interacciones con otras drogas. Drogas de prescripción médica, como drogas de venta libre, por ejemplo, las que se usan para el control de la migraña. Inclusive hay algunas hierbas medicinales, como en Argentina que se usa, por ejemplo, la hierba de San Juan. Si tenés alguna duda, chequealo con tu médico y también hay algunas páginas web donde podés chequear si tu medicación tiene interacción con alguna de estas sustancias. ¿Por qué los médicos te indican que tomes la medicación siempre a la misma hora? Esto es para ayudarte a generar un hábito y que te acuerdes de tomarla. Te dejo un tip. Algo que también podés hacer es programarte una alarma en el celular o asociar la toma de medicación a algo que hagas cotidianamente todos los días, como cenar o lavarte los dientes. Si te sirvió este video, déjanos tu comentario o tu like y suscríbete para poder seguir viendo más de nuestro contenido.